Bueno, muchas gracias. Bueno, muy contento nuevamente de retornar a la banda Cuba, a convocatoria de los países del ALBA-TCP. Con seguridad tenemos muchos temas que debatir frente a la agresión imperialista en algunos países del ALBA y esta reunión es tan importante en ese proceso de la liberación de nuestros pueblos, una reunión tan importante para compartir experiencias de trabajo como países del ALBA, como presidentes y gobiernos, siempre en esa enorme coincidencia ideológica, programática del ALBA-TCP. Un saludo al hermano presidente, comandante Fidel, al Raúl, al pueblo cubano, destacar nuestro respeto, nuestra admiración a ese pueblo que lidera la lucha antiimperialista, la lucha por la liberación de nuestros pueblos. Muchas gracias. Gracias.